No es la idea de que tú me quieras tanto Tú eres niña mala, really no te aguanto Si le amo siempre tú rompes en llanto No es la idea de que tú me quieras tanto El corazón se me dañó Una mujer nueva llegó A mi vida dio color Y me entregó su calor Me fascina su dolor Su piel huele a Cristian Dior De repente me llegó Y su vida me entregó Mi historia lo rompió Ella no me pide marcas, me pide la del amor No es la idea de que tú me quieras tanto Tú eres niña mala, really no te aguanto Si le amo siempre tú rompes en llanto No es la idea de que tú me quieras tanto El corazón se me dañó Una mujer nueva llegó A mi vida dio colores Y me entregó su valor Me fascina su olor Super huele a Cristian Dior El secreto de Victoria en su ropa interior Cuando me toman la mano se lleva la situación Te hago la invitación Búscate una relación Ya no busques etiqueta ni presiona un pantalón No la hagas de emoción, recupera la razón Si no sola tú te quedas y ni mojo se acabó 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 Que si esto se acabó eso no se vale Ahora que me ves feliz tú quieres que guayes Solamente me querías para el amague Pero yo quería algo bueno Pero yo quería algo bueno Es hacer detalles Si tú pensaste que yo iba a caer Checa tus cartas, no vaya a perder En los engaños tú tienes el primer lugar Tú eres la que se engaña, daste tu lugar No es la idea de que tú me quieras tanto Tú eres niña mala, really no te aguanto Si alegamos siempre tú rompes en llanto No es la idea de que tú me quieras tanto El corazón se me dañó Una mujer nueva llegó A mi vida dio colores Y me entrego su calor Me fascina su olor Super huele a Cristian Dior Ey, ey, no es la idea No es la idea No es la idea, ey All-star in the world Oye, mami Que vamos pa' la cima del mundo A corta distancia Yeah J.F. N.L.B. J.F. 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 J.F.